bienvenidos mi gente a un nuevo video de sieponline.com y para el día de hoy les traigo el revisado completo de las distintas funcionalidades de la Xiaomi Mi Band 4 no voy a dar mis opiniones, voy a dar solamente una explicación de todas las funciones que tiene la banda desde el punto de vista de la banda si quieren ver todas las funcionalidades de la banda desde el punto de vista de la aplicación pueden seguir en mi canal y buscar un video relacionado únicamente con la aplicación Mi Fit donde explico todo lo que hace la aplicación Mi Fit relacionado con la Xiaomi Mi Band 4 hoy vamos solamente a ver todas las funcionalidades de la banda desde el punto de vista de la banda así que vamos con el intro y comencemos con el video ok, lo primero es que la banda tiene un lector por cierto, esta pequeña banda la compré por 6 o 7 euros en Ebay la encontré y es excelente es de acero inoxidable y se ve bastante bien realmente la recomiendo, voy a dejar un link en la descripción de este brazalete pues bien, entonces vamos con lo esencial lo esencial es la banda en sí la banda en sí tiene un botón aquí, no sé si lo pueden apreciar si se ve o si no se ve, un pequeño circulito, es capacitivo desde que lo topamos la banda se enciende entonces, ¿qué tenemos aquí? si le damos hacia la derecha si se dan cuenta ahí, no cambió nada si le damos por ejemplo hacia la izquierda sale Alipay si le damos otra vez sale la reproducción de música si le damos otra vez tenemos la pantalla principal así que sea a la derecha y esa a la izquierda técnicamente tenemos lo mismo con respecto al Alipay no funciona en otro país que no sea en China para las bandas que usan NFC bien, entonces si le damos hacia abajo no sé si se dieron cuenta podemos entonces entrar a la parte del menú que dice More hay que darle con delicadeza porque si le damos muy rápido le topamos el Home y se nos sale desde ahí y si le damos hacia arriba entonces ahí vemos la otra parte del menú vamos a ir menú por menú empezando por el principal menú que es el menú Status si le damos por ejemplo a Status vemos todas las estadísticas de la actividad que hemos hecho el día de hoy vamos a dar hacia atrás cambiamos a Heart Rate para medir el corazón si resulta que si está aquí ubicada cerca de este hueso que se ve aquí tiene problemas para medir incluso en el manual de la Xiaomi Mi Band 4 te lo dice pero bien aquí en la segunda parte del menú tenemos el Heart Rate que si le damos muestra la última captura que hizo y empieza a medirlo de nuevo si lo puede medir inmediatamente da varias lecturas en tiempo real usted puede ver varias lecturas en tiempo real y si no puede medirla entonces le da un error regularmente cuando yo la tengo exactamente donde la tengo puesta ahora por el pequeño hueso que se ve aquí no me hace la lectura pero eso no es ningún problema a veces la hace a veces no dependiendo de donde yo lo tenga puesta la banda ahí me lo leyó tengo 94 BPM puedo leer de nuevo o puedo ir al siguiente menú para ir atrás le damos al botón o le damos swipe hacia la derecha el siguiente menú es Workout ahí vemos todos los distintos ejercicios que podemos hacer incluso pesas excelente vamos hacia atrás luego tenemos Weather vemos el día de hoy temperatura máxima y mínima y algunas informaciones como el lugar donde estoy la temperatura para mañana para el domingo para el lunes, martes así sucesivamente luego están las notificaciones todas las notificaciones que no han llegado desde el teléfono recuerden que en esta banda no podemos responder las notificaciones solo podemos visualizarla desde donde nos llega luego tenemos More donde vamos a activar el modo Do Not Disturb o No Moleste si le damos Enter y nos va a preguntar si queremos encenderlo si queremos encenderlo automáticamente o si queremos desactivarlo así que vamos a darles atrás luego tenemos la alarma ahí están las distintas alarmas que podemos activar estas alarmas tú las puedes configurar a través de la aplicación Mi Fit y luego te aparecen aquí luego tenemos música aquí no lee la música y si le damos Play o Pausa entonces la música desde aquí se va a activar en este caso yo estaba viendo un video de YouTube y esa fue la última lectura que me hizo la banda voy a hacer una prueba por ejemplo ok por ejemplo si le doy a la banda le doy por ejemplo a More y luego le doy a Música me va a mostrar el video que estoy viendo y si le doy Pausa se pausa allá si le doy Play Play allá le puedo dar Siguiente para el siguiente video Subir oh le hice mal un momento subir y bajar el volumen no me lo muestra en pantalla bastante extraño pero si se puede hacer si vamos hacia atrás por ejemplo podemos también tener el Stopwatch que es el cronómetro podemos poner Labs por ejemplo todas las Labs que queremos pausa detenemos finalizar le digo que sí y volvemos hacia atrás temporizador minutos y yo creo que horas segundos minutos le doy Play y ahí se ve el temporizador lo detengo le doy Finalizar encontrar dispositivo para encontrar el teléfono por ejemplo ahí el teléfono está sonando ese sonido es predeterminado no fui yo que lo puse así así es que lo hace luego para silenciar las alarmas o las vibraciones del teléfono también lo puedo hacer a través de aquí Alipay o como le dije Alipay no funciona solamente funciona en China para cambiar las bandas que tengo predeterminadas en mi pequeña banda aquí ella va a tomar de las bandas que están aquí instaladas en el teléfono y de las que yo he utilizado recientemente me pone algunas luego aquí en configuración tenemos el brillo bloquear la pantalla reiniciar la banda resetear la banda y informaciones regulatorias y acerca de la banda bien esto es todo lo que podemos hacer con nuestra banda ya ustedes saben mi gente ya lo vieron completamente y todas las funcionalidades de la banda denle like si le gustó el video comparta si usted cree que le puede servir a alguien más y espere mis opiniones si he revisado de la Xiaomi Mi Band 4 para que sepan y entiendan cuáles convienen más yo por ejemplo aquí tengo el Mi Fit tengo el Fit E tengo el Fit 2019 y tengo la Mi Band 4 así que yo tengo más o menos una idea de qué tiene que tener esta banda que no tienen las otras y viceversa ya ustedes saben mi gente no olviden suscribirse darle like compartir si usted cree que le puede servir a alguien más hasta la próxima